¿Qué significa el cambio climático? Nosotros queremos una justicia ecológica en donde los países más ricos que ya han destruido la naturaleza sean los que asuman la responsabilidad a nombre del resto del planeta. No podemos ser ingenuos y querernos atribuirnos a nosotros mismos las consecuencias de algo en donde nosotros no somos los culpables, sino quienes sufrimos sus consecuencias. Nosotros tenemos que, a través de la justicia ecológica mundial, hacer que quienes han contaminado durante siglos asuman los costos de la descontaminación y nos generen compensación a quienes todavía preservamos la naturaleza en nuestra Amazonía, en nuestros océanos, en las Islas Galapagos.